Se ha disparado una señal de alerta en varias regiones del mundo, debido a la aparición de enormes criaturas prehistóricas que se creían extintas, poniendo en riesgo a la vida humana, por lo que se recomienda no entrar al océano y se están cerrando y evacuando a todas las regiones costeras. Anuncio de emergencia, evacuación costera y alerta de peligro marino. Todas las regiones costeras y playas del país deben ser evacuadas y cerradas de inmediato, hasta nuevo aviso. Todas las actividades relacionadas con el agua, incluyendo la navegación, la pesca y la natación, están estrictamente prohibidas. Se ha detectado una actividad marina sin precedentes, con informes de especies oceánicas que se creían extintas, reapareciendo y mostrando un comportamiento agresivo. No te acerques al agua bajo ninguna circunstancia, y presta atención a la siguiente información. Varias especies que se creían extintas han reaparecido en nuestros océanos. La razón de la reaparición de estas especies marinas aún es desconocida, aunque se teoriza que la formación de un enorme agujero azul en el océano, ha proporcionado a estas criaturas antiguas un, punto de entrada a nuestras aguas. Se cree que este agujero azul conduce a una región oculta donde estos animales extintos han seguido existiendo. Las siguientes especies se consideran extremadamente peligrosas y deben evitarse a toda costa. Como ven, se tiene la sospecha que estas criaturas han emergido de un agujero azul de las profundidades del océano, lo que significa que sobrevivieron en ese lugar desde hace millones de años, y podría haber más misterios que no nos podemos imaginar. Hasta el momento se han identificado tres criaturas extremadamente peligrosas. El Mosasaurio Este depredador marino aterrador es considerado un lagarto colosal y monstruoso. Está equipado con una boca llena de dientes afilados como navajas, capaces de desgarrar carne y hueso con facilidad. El Mosasaurio El Mosasaurio devorará cualquier cosa, incluidos los humanos. Este comportamiento representa una seria amenaza para los ecosistemas oceánicos y pone en peligro a innumerables especies. El Mosasaurio puede crecer hasta más de 15 metros de longitud. Su tamaño masivo lo hace fácilmente identificable en el agua. Un humano promedio puede nadar a una velocidad de 3 a 5 kilómetros por hora. El Mosasaurio puede nadar a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Se han avistado Mosasaurios en una amplia gama de climas oceánicos, desde océanos tropicales hasta océanos polares. Se ha informado que hay una alta población de Mosasaurios en el océano Atlántico. Además, ha habido varios casos en los que los Mosasaurios han volcado pequeñas embarcaciones y devorado a los pasajeros. Ten en cuenta que los Mosasaurios suelen asomar la cabeza por encima del agua para escanear su entorno. Si ves esto, abandona la zona de inmediato. En la señal de emergencia se explica que se han detectado avistamientos del Mosasaurus en grandes extensiones del océano Atlántico, poniendo en peligro el ecosistema marino. Los mares, si de por sí eran peligrosos, ahora son una sentencia de muerte para las personas con pequeñas embarcaciones. Duncleosteus Esta criatura ancestral fue el primer depredador ápice del mundo. La cabeza blindada del Duncleosteus lo hace excepcionalmente difícil de someter. Su gruesa placa ósea no puede ser penetrada por balas comunes. Solo los arpones y las balas de alta velocidad pueden atravesar sus defensas. El Duncleosteus mide alrededor de 9 metros de longitud. A pesar de su tamaño, tiene una fuerza de mordida increíblemente alta. Para referencia, el cocodrilo tiene una fuerza de mordida de 3.700 PSI. El Duncleosteus tiene una fuerza de mordida superior a los 6.000 PSI. Su tamaño y maniobrabilidad le permiten atacar de manera rápida y sin previo aviso. Actualmente se está investigando más sobre las posibles debilidades del Duncleosteus. Además, se ha descubierto que el Duncleosteus es muy agresivo. Para sobrevivir a un encuentro con este depredador, se recomienda emplear tácticas de evasión. En el video muestran al Duncleosteus, una criatura extremadamente agresiva con una mordida de 6.000 PSI, que es el equivalente a una fuerza de 422 kilogramos. Esto quiere decir, en pocas palabras, que nos puede partir en dos fácilmente. Y la única manera de defenderse de ellos es escapar. A menos que tengas a la mano un rifle de alto poder o un arpón. Ya que la cabeza del Duncleosteus está cubierta por una fuerte coraza. Megalodón Este gigante prehistórico ha reclamado una vez más su título como el depredador definitivo. Su insaciable hambre está provocando una disminución catastrófica en las poblaciones marinas. Los megalodones consumen hasta 1.100 kilogramos de comida al día. Esto ha provocado una enorme disminución en la vida silvestre marina, y seguramente desestabilizará muchos ecosistemas. Este titán oceánico puede crecer más de 18 metros de largo, lo que lo convierte en el depredador más grande de nuestros océanos. La mandíbula de este tiburón es tan enorme que puede contener fácilmente a dos humanos adultos. Sus dientes pueden crecer hasta 18 centímetros de largo. Si no se controla a los megalodones, devastarán nuestros océanos más allá de lo reparable, poniendo en riesgo de manera permanente nuestra seguridad alimentaria y la economía. Confía en que las autoridades están manejando la situación con urgencia. Colabora siguiendo estas instrucciones y considera contribuir financieramente a la gestión de estos monstruos marinos. Por ahora, el océano ya no está bajo nuestro control. Sin embargo, las criaturas anteriores no se comparan en nada con el megalodón, que además de ser una amenaza para los humanos en el mar, está arrasando con la vida marina, tras consumir 1,100 kilogramos de comida diaria. Esto sin mencionar que podría haber decenas de ellos. Al final del video se ha filtrado como un megalodón ha devorado a una pequeña embarcación, por lo que se recomienda seguir las instrucciones de la transmisión de alerta, ya que los mares están fuera del control de la humanidad. Sin embargo, en una nueva transmisión de emergencia, se han reportado las apariciones de otras criaturas prehistóricas, ahora no solo acuáticas, debido a que estas han emergido de agujeros profundos en la tierra y cuevas recién formadas. NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA Se han avistado más criaturas prehistóricas. Han sido vistas emergiendo de agujeros profundos y cuevas recién formadas. Somos el canal Dyson News, y es nuestro deber mantenerlos informados sobre esta emergencia prehistórica. Similar a los agujeros azules que están apareciendo en el océano, ahora se han observado formaciones similares en tierra. Estas aperturas han sido descubiertas en varias partes del mundo. Les recomendamos encarecidamente mantener una distancia segura, y no entrar en estos vacíos desconocidos. Manténganse sintonizados hasta el final de la transmisión para más actualizaciones sobre estas aperturas. Durante esta transmisión se puede observar que varios excursionistas desaparecieron tras ingresar a una de las cuevas, y al parecer, las autoridades tienen una solución ante el problema. Atención, residentes de Australia. Mantengan a todas sus mascotas y niños dentro de casa. El megalania ha regresado para atormentar el continente. Este lagarto gigante está equipado con garras afiladas como cuchillas y dientes cerrados. El megalania puede crecer hasta 7 metros de largo, y pesar más de 450 kilos. Por su seguridad, evite adentrarse en los bosques o áreas arboladas, ya que la coloración del megalania le permite camuflarse con su entorno. Australia es uno de los países afectados tras el surgimiento del megalania, un enorme lagarto que ha puesto en riesgo a la población, especialmente en el centro de Sydney, si ya de por sí Australia era famoso por su fauna peligrosa. Última hora, el mamut lanudo ha hecho su glorioso regreso. Es abundante en tundras y entornos montañosos. El mamut lanudo puede llegar a medir 4 metros de altura, y pesar alrededor de 6 toneladas. No se consideran peligrosos, a menos que sean provocados. Si ven a un mamut o a sus crías, no se acerquen, ya que están siendo cazados masivamente por sus colmillos, los cuales tienen un valor de más de 10 mil dólares en promedio. Mientras tanto, se está considerando una legislación para prohibir la caza de estos mamuts. El zoológico de Toronto está emocionado de anunciar que será el primer zoológico en exhibir al mamut lanudo, con boletos ya disponibles para la exhibición del próximo mes. En Norteamérica, se registró la aparición del mamut lanudo, una criatura bastante inofensiva, a menos que se le provoque. Por el contrario, y lo triste de la situación es que esta criatura ha sido explotada, al igual que los elefantes, para extraer el marfil de sus colmillos, y algunos de ellos se han puesto en exhibición en los zoológicos. Lo que hace irónica la situación, cuando en realidad somos los humanos los que estamos acabando con las especies de la Tierra. El megalodón regresó hace apenas un mes, y devastó los ecosistemas oceánicos. Las autoridades han estado trabajando incansablemente para combatir esta amenaza, pero ahora parece que tenemos un aliado en esta lucha. Conozcan al liviatán. Este cachalote asesino, es lo suficientemente poderoso como para matar incluso a los megalodones. El liviatán puede crecer hasta 18 metros de largo. Aunque su tamaño es similar al del megalodón, tiene una ventaja en cuanto a masa. El megalodón pesa 50 toneladas, mientras que el liviatán pesa alrededor de 57 toneladas. Aunque el megalodón tiene la mordida más fuerte registrada de cualquier animal que haya existido, con dientes de 18 centímetros. Los dientes del liviatán miden 30 centímetros, y están inclinados hacia adelante. Lo que dificulta que sus presas escapen. Además, el liviatán tiene una inteligencia, velocidad y resistencia superiores. Se estima que ganaría en una pelea contra el megalodón, aproximadamente el 65% de las veces. Los megalodones ganan ventaja en situaciones en las que pueden atacar por sorpresa a los liviatán. Nuestra esperanza es que ambas criaturas se mantengan bajo control mutuamente. La situación está siendo monitoreada de cerca, ya que los liviatán podrían convertirse rápidamente en una amenaza para los ecosistemas, si se sobrepoblaran. Tras la aparición del megalodón hace un mes, se ha disminuido drásticamente la vida marina, un trabajo que le ha costado controlar a las autoridades. Pero las cosas han cambiado desde la aparición del liviatán, el principal oponente y predador del megalodón. Aún así, con la ayuda del liviatán, se teme que en dado caso que llegara a aumentar la población del liviatán, se vuelva a tener el mismo problema, al igual que los megalodón. Llegan reportes de que Colombia e India han declarado un estado de emergencia. Las autoridades están imponiendo estrictos cierres debido a la aparición de especies peligrosas de serpientes prehistóricas. Los cierres sirven para proteger a los ciudadanos y evitar que estas criaturas se propaguen a otras regiones. Ambas serpientes miden alrededor de 14 metros de largo y son agresivas hacia los humanos. La titanoboa ha invadido Colombia. Se recomienda evitar los cuerpos de agua en esta región, ya que la titanoboa es una serpiente acuática. Por otro lado, la bazooki indicus es una serpiente terrestre. La dieta de este gigante del pantano consiste en peces grandes y cocodrilos y dominará el ecosistema del pantano sin competencia. La Policía Nacional de Colombia está cerrando las vías fluviales para evitar que esta criatura se propague. Los pantanos están siendo monitoreados de cerca para detectar la presencia de la bazooki indicus. No se sabe mucho sobre esta serpiente, pero se la ha visto atacando mamíferos grandes y humanos. Los ciudadanos están pidiendo intervención, ya que esta serpiente está aterrorizando al país. Nombrada en honor a una serpiente divina, la bazooki indicus es frecuentemente representada enroscada alrededor del cuello del dios hindú Shiva. Desafortunadamente se ha declarado un estado de emergencia en India y Colombia por la aparición de serpientes prehistóricas y la gran cantidad de ataques a grandes mamíferos y a humanos, por lo que se ha formado una organización global para controlar a estas criaturas. Y como era de esperarse, los gobiernos están bombardeando los agujeros de donde emergieron las criaturas para controlar la situación. Se está formando una organización internacional para manejar la emergencia prehistórica. Mientras tanto, muchos gobiernos están recurriendo a bombardear las aperturas para evitar que aparezcan más animales. Un trabajador en uno de estos sitios grabó un sonido extraño que provenía de una de las formaciones. ¡Gracias! 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 Ahora se especula que estas criaturas emergieron de estas formaciones para escapar de algo más peligroso. Manténganse sintonizados y alerta, ya que podrían aparecer más peligros. Sin embargo, en un video filtrado por un trabajador se pudo escuchar un extraño ruido proveniente de uno de los agujeros, lo que pone en desconcierto sobre qué más amenazas se avecinan y se teme una amenaza mayor. ¿De qué criatura proviene ese ruido? ¿Los gobiernos serán capaces de controlar las apariciones de nuevos agujeros en el mundo? Si ya de por sí se tenía un problema con aviones mutantes que puedes ver en este video, recuerda suscribirte para que no te pierdas más episodios de emergencia prehistórica. Deja tu like y nos vemos en la siguiente historia de tu canal, Creepy Squad. ¿Cómo la odiaba?